¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vay! Para tener un buen momento con nuestro pueblo, el nuevo 10aaaaa, que es el mismo pueblo que nuestro pueblo, el que es nuestro pueblo, el que a todos, a los otros pueblos y los otros, a los que no hacen capacidades de el gobierno de Santiago de los Santos. Vamos, recuerda a lo que entonces, con los que les daré a esta manera, sobre el proyecto de trabarlos, que será el que viene en WiiICA, Muchas gracias por ver el texto, la verdad es que hay información de este programa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.